En este 2017, la Orquesta Filarmónica de Bogotá cumple 50 años de fundación. Y por supuesto, las celebraciones no se hacen esperar. Por eso este sábado los invitamos a ser parte de esta fiesta con... El director Andrés Estrada y la pianista Blanca Uribe. Quienes interpretarán un concierto para piano. La Sinfonía Número 9 de Antonín Diborat y un sonometraje de Andrés Posada, compositor colombiano. Canal Capital transmite la cultura de Bogotá.